Las vacaciones de verano están cada vez más cerca y la Secretaría de Educación Pública, la SEP, ya tiene fecha exacta para el cierre del ciclo escolar 2023-2024. Por eso, a continuación, te compartimos la fecha en que darán inicio las vacaciones para que puedas ir haciendo planes y lanzarte a ese lugar que quieres visitar. Y es que la SEP dio a conocer que el ciclo escolar 2023-2024 terminará el próximo 19 de julio para los estudiantes de nivel básico, es decir, para preescolar, primaria y secundaria. Aunque las clases terminarán unos días antes, específicamente el 16 de julio, esto debido al taller de formación continua para los docentes. También hay que mencionar que algunas instituciones educativas suelen terminar algunos días antes sus actividades académicas debido a que se adelantan a cerrar el ciclo escolar. Cabe añadir que la SEP aún no ha publicado el calendario oficial del ciclo escolar 2024-2025, sin embargo, se espera que las clases del próximo ciclo den inicio en los primeros días de agosto, es decir, unos días antes o después del 5 de agosto, tomando en cuenta que en años anteriores se ha realizado en la misma fecha. Y ahora que ya lo sabes, ¿ya comenzaste a hacer planes para tus vacaciones? ¿Y qué opinas? Te leemos en los comentarios. Adiós.